¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa amigos? Soy Nexus HD y estamos en un vídeo más de un juego totalmente diferente que nunca he subido al canal y que vais a alucinar con lo guapo que está. Nos reímos, yo creo que exageradamente, con este juego. Se trata del garbage mod, pero hemos puesto un montonazo de mods diferentes, un montonazo de mods. Por ejemplo, yo soy Luigi y también luego soy el vaquero, el Budi de Toy Story y después los demás también se pusieron otros skins. Una auténtica locura, ¿vale? Y el minijuego este que vamos a jugar ahora trata de una cosa, ¿vale? Tenemos que pasar por una especie de plataformas de minijugos pequeñitos por ahí que hay por ahí en medio, ¿vale? Aparte de que vamos a ser un montonazo de gente y la gente pues se chocan entre sí y se chocan unas entre otros. Y para añadirle dificultad, pues unos pedobear, pues van a ir a por nosotros. Y si esos pedobear te pillan, pues digásemos que te hacen trastadas por detrás. En fin, chicos, espero que os guste el vídeo porque realmente es una auténtica pasada. Y nada más que deciros simplemente eso, que si veo que a la gente le gusta el vídeo, si veo que hay buenos comentarios y muchos likes, pues seguiré subiendo este tipo de vídeos que realmente están guapísimos. Y nada más que deciros simplemente eso, que si os gusta, like favoritos y suscríbete si no lo estáis. ¡Hasta mañana! ¡Vamos, rápido, vamos! ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! ¿Cuál era la tabla? 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 ¿Venga? ¡Echa, echa! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, que viene, que viene! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡No, choco, chaval! ¡No coge a todo! ¡Han puesto dos juntos, tío, el Mario y el Luis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira los melones! ¡Yo tiro, yo tiro, me voy a para allá! ¡Viene un pedobear allí! ¡Viene un pedobear! ¡Viene un pedobear! ¡Viene un pedobear! ¡Viene un pedobear! ¡No, polla, yo me voy, ¿sabes? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mirad los melones! ¡Mirad los melones, tío! ¡Mirad los melones! ¡No pueden subir, no pueden subir! ¿Quién es el más joven aquí? ¿Quién tiene la carne más fresca, tío? ¡Yo soy muy viejo! ¡O sea que no me viene! ¡Tú, Ángel, tú, para abajo! ¡Ángel, para abajo! ¡Mirad, mira los ojo ahí abajo, tío! ¡Mirad! ¡Mirad los ojo ahí abajo, tío! ¡Vale! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, tío mío! ¡Buddy ganará! ¡Buddy ganará! ¡A Buddy, coño, gamedón! ¡Corre como el viento, perdigón! ¡Hasta luego, picao! ¡Corre como el viento, perdigón, picao! ¡No! 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 ¡Obama ha muerto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡He pasado, he pasado, he pasado! ¡Joder! ¡Joder! ¿Eh, por qué no puedo pasar? ¿Qué pasa? ¡Ah, solo por la azul! ¡Sí! Y eso saltarlo ¡Si puedes! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Es imposible! ¡Me quedo con su mano! ¡Esperad! ¡Mirad, por favor! ¡Momento, momento, momento! ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Venga, a ver quién tiene cojones, ¿sabes? ¿Cómo has pasado? Yo tampoco, tío ¡Pero qué haces! ¡Ah! ¡Pero aquí, al lado! ¡Te embisten! ¡Eh, los pedobeas te embisten, tío! ¡Aaaah! ¡Mirad, mira! ¡No me pilláis, maricones! ¡Aaaah! ¡Pierda, mamí! ¡Vais a morir, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¿Qué tal estás? ¿Quieres que te abrace, Mario? Ven aquí, que te voy a dar un abrazo, Mario ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me tira, desgraciado! ¡Tío, me he caído! ¡Estás dorado, muy pequeño! ¡Estás dorado! ¡Dios, tío! ¡Ya lo van a por mí! ¡Ya lo van a por mi carne, morena! A la de tres saltamos, eh ¡Vale, va! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Y se miran como diciendo, tío! ¡Dios mío, lo que he hecho, eh! ¡Tío, es que es imposible! ¿Estás viendo la de bichos que están saliendo de allí? ¡Mira, aquí está el cadáver de ángel! ¡Sí, tío, me están violando todo! ¡Están violándolos de todos los orificios, tío! ¡Dios! ¡Dios, cada vez vienen más, tío! ¡Dios, cada vez vienen más, macho! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Time up! ¡Oh! ¡Time up! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Es que me ha disparado un melón! ¡Soy un Womba! ¡Uy, ya le he partido! ¡Le he partido un melón a Michael en la cara! ¡Totem, totem! ¡El totem! ¡Yo ha metido arriba de todos! ¡Sí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Dios! ¡Dios, mira mi personaje! ¡Mira mi personaje! Es que me pongo encima del sombrero de Mario ¡Ah! ¡Seguimos! ¡Ahhh! ¡Se a caerlo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Cojo un melón, cojo un melón! ¡Dios mío! ¡Están aquí! ¡Ahh! ¡Que ha pasado una! ¡Ha pasado una! ¡Ha pasado una! ¡HAN PASADO UNO, PIERDAD! como corren los cabrones para la técnica es ponernos todos juntos vale si nos ponemos juntos no pasará nada pero es aquí chicos venid una polla tío yo me aparto de vosotros venid ángel no te vayas que vas a morir ángel ángel vuelve al grupo ángel vuelve ángel no jajajaja jajajaja mierda que viene por aquí no porque va tan lento el mio tío ahhh 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 se ha caído vale chicos venid todos juntos va la técnica del grupo la mierda ahora si que vienes eh ahora si que viene el ángel eh ahora si que viene el ángel jajajaja lo ha cargado fansworth fansworth ha muerto jajajajaja jajajaja jajajajaja va a morir va a morir va a morir no jajaja obama me protegerá obama oh me ha protegido obama me ha protegido obama jajajajaja obama ha dado la vida por ti tío ha dado la vida por mi jajajaja mira de oh dios mio tiene los ojos en blanco jajajaja no tiene iris jajajajaja jajajaja no meta con obama tío ostia se parece el de michael uno dos y tres ya jajajajaja jajajajaja jajajaja digon a mi nogach tio chino misses que viene mario no 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 na jajaja mario muerto oh no 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 ora me da he ganado iu a E Gracias por ver el video.